¿Qué se siente estar acá en Israel? Muy bien, lindo. No estar con viejos amigos. Bueno, otra cosa que quieres... ¿Aprendiste una palabra en hebreo? Algunas, pero no voy a arriscar ahora. Bueno, ok. Añadí, lechama o amar. Omer, ¿sale otro poco? Quase 8 da noche, en Tel Aviv, será el palco de este encuentro de Lozendas, de Barcelona y Real Madrid. El equipo de Barcelona no juega desde marzo del año pasado. Primera partida, portanto, que tenemos en campo por Barcelona para que se maten a la saudades. Grandes cracks, principalmente los brasileños. Rivaldo, Ronaldinho Garucho, Teco, lo argentino, Sorin, Ronald Deber, Mariano Jesus, Guillermo Amor, Mendieta, Daniel Núñez, y, por el lado del Real Madrid, Casillas, o brasileiro Roberto Carlos, quien más, Iván Campo, Fernando Sanz Duran, Alfonso Pérez, Jesús Enrique Velasco Muñoz, vamos lá, vamos lá, começa a partida, Miguel Soler, Ronaldinho, Ronaldinho, que lanzamento foi esse? Recupera o Real, olha a chance para o primeiro gol, e ela vai para fora, da espera, tira o Real Madrid, e anh czar o seguinte, pero el paso acabó siendo errado tentativa de incumplir cayó atrás del gol dando un susto al goleiro Jordi Codina la equipa del Real que sufrido que sufrido que sufrido que sufrido que sufrido y ahora que fue eso que podíamos esperar por algunos malabarismos escorregó el rival pero fue para hacer el paseo Jordi con la risca de pie derecho y va para fuera pero la jugada anterior que sufrido que sufrido que sufrido que sufrido la jugada que sufrido que sufrido que sufrido hemos jugado hemos jugado para esa germana Conejo Rivaldo y con 10 podemos jugar mucho tiempo juntos es uno de los mejores que he jugado entonces para mí es siempre un placer jugar con él cuando va a someter un gol estamos esperando a ver por mala suerte ahora tocó el palo pero dentro de un poquito va a salir bueno nos vemos vamos bien el juego mendieta se deslocó para recibir el kick de la bola acabó enganado mendieta quien le dio fue Saviola y la mitad está marcando pénalte pénalte cartón amarillo pénalte encima de Saviola cayó dentro de la granada pero ya está de vuelta Ronaldinho Gaúcho puede abrir el placar contra el goleiro Colina atención partió Ronaldinho pé direito una bomba y a gol gol do Barcelona las tendas de la equipe Balgrana en frente en esta partida de la división en Tel Aviv pénalte marcado encima de Saviola pénalte cometido por Antonio Núñez arbitraje no tiene dolor y da marco para el goleiro para la alegría del público que lota el Bloomfield Stadium abre un placar 27 minutos pasan a 0 de la el chute de longe, dio rebote por el gol y la chance más cadete por encima del gol una bomba que Angoy no seguró, dio rebote muy bonito ahora el Figo, puso en el chão, pensé que iba a meter para el gol, preferió hacer el pase, opa, tomó agalado alfancho Pérez, dentro de la mea lua está acertando más un poco el Angoy, va a partir Luis Figo, no, dejó para Roberto mandar la bomba, rasteirinha, pasó por la barreira, esperto, bien colocado, Angoy para hacer buena defensa ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Y Saviola nunca reveló, que esperaba de la Barcelona ¡Vale ahí! ¡Ofa! ¡Bola llegada! ¡Veis una ponte legal! ¡Vamos a ir! ¡Mariano Angoy! ¡Y ya colocó a la madrina posterior ¡Vamos! ¡Vamos a ir, 에�rabalrá, Arepa! ¡Vamos, bebe! ¡Vamos! ¡Vamos, bebe! Ronaldinho, mexe en la bola. Y viene de nuevo De la Red. La sobra, Muniz. Y el gol. El gol real, Madrid. Él que entró en el segundo tiempo. No goleó, pegó la sobra y metió en el fondo. Y el gol, dentro, Muniz, deja todo igual al golecino en el segundo tiempo, Interanibe. Ahí el goleiro, que es Francisco Guzmán. Muniz, parece que ha trocado con mucho apetite. Cruzamiento es el gol, Pérez, y el gol. El gol real. El segundo gol nasce con la participación de él, que hizo el primero, Pedro Muniz. Cruzando y que derra el cruzamiento para Alfonso Pérez, que ya en el primer tiempo tenía incomodado mucho la defensa de Barcelona. Veja como él se desloca, la posición normal. Buena cobranza, ¿eh? Buena cobranza. Buena cobranza. Y el Codina largó por la línea de fondo. Escanteio para el Barça, atrás del gol de empate. Aquí está. Aperta el byla, ¿eh? Loco tiempo de ir a byla. ¡Ve musel! ¡Ve turnben! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!